¿Qué es la pregunta de la Pascua? En Lucas, en Juan y en Marcos. Y es la pregunta que hacen los ángeles. Los ángeles en Marcos y en Lucas preguntan a las mujeres. Y Juan, en el Evangelio de Juan, el ángel le pregunta a María Magdalena que está llorando a la puerta del sepulcro. Lo tenéis en Marcos 16, en Lucas 24 y en Juan 20. En Lucas se dirige, como decía, a las mujeres diciendo, ¿buscáis a Jesús el Nazareno, el Crucificado? En el Evangelio de Lucas la pregunta es parecida. Pero Lucas, el ángel, dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y Juan, a María Magdalena, en el Evangelio de Juan, a María Magdalena el ángel le pregunta, Mujer, ¿por qué lloras? Son dos preguntas, las dos primeras, que hacen referencia a la búsqueda de las mujeres que buscaban mal porque buscaban al Crucificado y buscaban un muerto. Dos preguntas que hacen referencia a ese deseo de Dios. ¿Cómo busco yo al Señor? Los ángeles van a despertar a las mujeres con la pregunta y les van a decir, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dos aspectos. Nos presenta esta pregunta sobre la búsqueda. En primer lugar, la búsqueda del Crucificado. No basta con el Crucificado. Cierto que el Resucitado va a enseñar siempre las llagas, pero no basta con el Crucificado. Cristo está vivo, ha resucitado. Y tiene que ver con la segunda pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lo buscaban muerto. ¿Cómo busco yo al Señor? Hay que buscar bien, porque si no buscamos bien, no le podremos encontrar. Y la otra pregunta, la del Evangelio de Juan, a María Magdalena le dice el ángel, Mujer, ¿por qué lloras? Ella lloraba porque pensaba que habían robado el cuerpo de Jesús. Es la pregunta por las lágrimas. Es una pregunta que también nos hace el Señor a nosotros. ¿Qué nos hace llorar? ¿Qué nos hace sufrir? ¿Cuáles son nuestros sufrimientos? Porque Cristo resucitado viene a darnos vida y a vencer. Dirá San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Que la novedad del Cristo resucitado nos lleve a buscarle vivo, a buscarle vivo en medio de nosotros. Que el deseo de buscar al Señor nos lleve a esa vida grande, buscar al Señor. Y como dice la Sagrada Escritura, buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. En esta segunda semana de Pascua os deseo buena búsqueda del Señor. Un abrazo muy fuerte.